¡Vas, Leo! ¡Vas, Leo! ¡Échale, chaballón! No, hijo, ese no, pero se van a lastimar. Se van a lastimar con eso, hijo. Déjalo ahí, en la orilla. Ahora, vénganse a jugar. ¡Ahora, Leo! ¡Échale, chaballón! ¡Échamela! ¡Eso! ¡Ahí voy! ¡Ahora vas! ¡Rita la boca! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Pídela, Leo, pídela, pídela. A la portería, León. Métela ya en el cuadro. A la portería, pero con el pie, pues. ¡Pátela, pátela, pátela! ¡Cómo va! ¡Eso! ¡No va a entrar! ¡Pátela, pátela, pátela! ¡Pátela, pátela, pátela! ¡Pátela, pátela, pátela! ¡Gol! ¡1-0! ¿Qué, Leo? ¿Ya no quieres jugar? ¡A toda velocidad, Leo! ¡A toda velocidad, Leo! ¡El rayo McQueen! Alcázala, se va a ir Trétala para acá Quédate, ¿quieres subir a la bici? Quédate puesto ¿Puedes hacer un rato? ¿Puedes hacer un rato? ¿Puedes hacer un rato?